Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La debacle de Anfield ha destapado muchas carencias del Barcelona Una de ellas, la falta de gol Luis Suárez va de más a menos claramente Y ya lleva 4 años sin marcar en Champions fuera de casa Y toda la responsabilidad goleadora y de juego cae sobre Messi Y eso no puede seguir así Por este motivo, el club va a fichar un 9 para la próxima campaña Un 9 con ADN Barça Que tenga gol y que puede asociarse perfectamente con Messi Y según un medio inglés muy importante El Barça ya ha elegido a este delantero Se trata del killer francés del Arsenal, Alexander Lacassette Que ya se interesó el Barça por él en el pasado Cuando estaba jugando en el Lyon Y según afirma el mismo medio El Barcelona está dispuesto a ofrecer un trueque con un tití Para convencer a Unai Emery O incluso a André Gómez Para abaratar el coste del crack francés Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!